Yo soy Mecánico soy de Atalaya, mecánico soy de Atalaya, yo soy, yo soy Mecánico cachondo y además soy parratero, 100% soy yo estero y por supuesto mujeriego Una mamacita linda, con ponerse un carro nuevo, yo le dije que le duele, es que todo se le ve re bueno Mecánico soy de Atalaya, mecánico soy de Atalaya, yo soy, yo soy Mecánico soy de Atalaya, mecánico soy de Atalaya, yo soy, yo soy Pero si quiere le checo el aceite, le aplomo la tuerca, le trazo a los valeros, le trazo a la bayoneta Por aquí es de que si le falta aceite, pues le ponemos hija Háblame la puerta chula, para darle una aspirada, levanté su cobre chula, para darle otra checada De repente llegó su marido, me pregunta como va la chapa, le dije casi termino, no más falta una grasadita mi jefe De pronto, llegó un chico raro, con mitad de puñalón, y que me dice, ay chécame el aceite guapo, y después el corazón Yo no le hago eso, mijo Me corría de a mi chalán, para que se lo tirara, para que le hiciera el jale, al güerito petacón Yo soy mecánico cachondo, y además soy parrandero, cien por ciento soy fiestero, y por supuesto mujeriego Mecánico soy de Atalaya, mecánico soy de Atalaya, yo soy, yo soy Mecánico soy de Atalaya, mecánico soy de Atalaya, yo soy, yo soy Mecánico soy de Atalaya, yo soy, yo soy, yo soy Gracias por ver el video